Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos al IBAM. Es un placer para mí presentar a Vicente Pla, comisario, profesor, escritor, crítico, intelectual. Estamos hablando de los currículos largos o cortos ahora. Bueno, es el comisario de la exposición Pinazo en el Espai Públic, que inauguramos hoy, y yo quería agradecerle todo el trabajo que ha hecho por esta exposición, por este proyecto, que pienso que es una exposición muy importante en la trayectoria crítica de Pinazo, que aporta nuevas ideas a todo el trabajo que se ha hecho anteriormente. Y pienso que también es un apropamiento muy contemporáneo de Pinazo planteando cuestiones acerca del espacio, del paisaje, que pienso que son fundamentales también para pensar la contemporaneidad en las artes. Después, veremos la exposición y yo quería agradecer también a Vicente Martínez, que ha sido la persona que ha traducido al espacio el discurso de Vicente Pla, que a la vez ha hecho un trabajo de traducción del discurso de Pinazo, y también a Josep Salvador, que ha sido el conservador del IBAM que ha acompañado todo este proceso. La exposición está formada por obras del IBAM, sobre todo, pero también quería hacer un agradecimiento público a la casa, a la familia de Pinazo. Como sabeu, el IBAM té la mayor colección pública de obra de Pinazo, que va a ser donada por la familia en 1986. Y volría agradecer muchísimo a José Ignacio Casar Pinazo y a toda la familia, él es la cara visible y la persona que nos ha ayudado, porque hay muchísimo material también de la casa familiar, que es de una gran belleza. Y también a todas las instituciones que nos han dejado obra, como el Museo del Prado, el Museo González Martí, el Museo Nacional de Art de Cataluña, pero también la Cartoteca de la Universidad de Valencia, así como otras instituciones y otras propietarios privados como Rafael Solás y otros. Y bien, agradecer a todo el mundo que nos ha ayudado y agradecer también la vuestra presencia así. Muchas gracias, Núria. Bueno, muchas gracias a todas las personas asistentes aquí. De verdad, quisiera empezar haciendo un agradecimiento, pero también un reconocimiento del proceso que ha llevado esta exposición. Lo digo porque he sentido muy de cerca la manera en la cual esta institución que me encargó la exposición y que la acoge, he sentido esa implicación, incluso esa complicidad. Y, de hecho, el proceso de elaboración y de la exposición ha sido algo muy parecido a un proceso de investigación, de manera que me he sentido arropado como dentro de un auténtico centro de investigación. Realmente, he experimentado esta institución más que como un museo, como un centro de investigación. Y sé que esto, obviamente, es algo muy de agradecer por esa implicación y por esa dimensión en la generación de conocimiento. O al menos hemos intentado aportar algún nuevo conocimiento a este artista. Y a partir de aquí comentaría más o menos cuáles son las líneas del discurso expositivo, o las líneas que están explícitas, las líneas que todo el mundo podrá ver cuando bajemos a la sala a Pinazo. Pero, asimismo, las lógicas internas que están un poco más implícitas en el planteamiento que hemos propuesto para esta exposición. Es por eso por lo que he titulado esta conferencia de presentación, o he subtitulado como Representación, Experiencia e Integración. Puesto que me parece que hay dos lógicas que transitan a lo largo de la obra de Pinazo, pero que se manifiestan con una especial fuerza cuando estamos hablando de la dedicación de Pinazo a esta temática de la representación del espacio público. Porque para Pinazo el espacio público fue un tema de representación, pero además un lugar de la experiencia, un espacio de experiencia. Y precisamente esta conexión entre sus soluciones representativas y sus experiencias en el espacio público, que caminan a esa integración tan especial, creo que alcanzó su culminación más feliz en esta temática que conocemos como el espacio público. Un artista que, como todo el mundo bien sabe, ha sido estudiado, los estudios de Pinazo han tenido insignes precedentes. Ahora recuerdo Vicente Aguilera Cerni, que va a ser el primero, que reivindicó a Pinazo como un artista de la contemporaneidad. Y estableció, digamos, ese nuevo marco para juzgar a Pinazo. Lo transpuso del arte de la tradición, del arte antiguo en la segunda mitad del siglo XX. Él lo transpuso hacia el espacio del arte de la contemporaneidad. También recordemos aportaciones de las exposiciones dirigidas y los escritos de Carmen Gracia. En ella, precisamente, quiero reconocerle esta aportación, este elemento que ella trabajó en uno de los textos, cuando hablaba de los paisajes de Pinazo. Y hablaba de que más de un paisaje, más que ese concepto de paisaje abordado de manera tradicional, lo que Pinazo transmitía a través del paisaje era una auténtica experiencia del lugar. Quiero reconocer esta idea de la experiencia del lugar que ella formuló, porque ha sido muy productiva. También quiero reconocer, obviamente, los trabajos previos de Javier Pérez Rojas, que ha trabajado, que ha tratado a Pinazo desde múltiples perspectivas, casi de una manera exhaustiva. Y, sobre todo, quiero reconocerle otra idea que él formuló en uno de los textos de una exposición que comisaríamos conjuntamente en la Casa Museo de Iure, cuando él, con esa intuición tan especial que tiene, especialmente para las analogías formales, dijo, este cuadro de la salida de misa, recuerdo las conversaciones que tuvimos de Pinazo, parece un fotograma de la película de los Lumière, de la película de la salida de los obreros de la fábrica de Lyon. Esa analogía formal también, yo he intentado, como luego comentaremos, conducirla hacia unas homologías estructurales de formas de visualidad con los que yo quiero presentar. Digamos, estos aspectos en los cuales creo que podemos realizar mejores aportaciones a lo que ya se sabe sobre Pinazo. Es decir, voy a insistir en lo que serían los aspectos, en principio, más novedosos a lo que ya conocemos sobre Pinazo. Y, precisamente, lo que hemos querido hacer en el discurso ha sido una mezcla de espacios imaginarios. Sobre todo, un espacio imaginario que pertenecería al ámbito de lo que podríamos llamar el espacio psicobiográfico, donde integramos la producción de Pinazo con sus experiencias, con su tránsito por la vida, y también otro espacio que yo propongo utilizar el término que se encuentra ya en Sloterdijk, en Peter Sloterdijk, de espacio psicopolítico, porque lo que hemos pretendido en esta exposición es conjugar una aportación personal, un proyecto personal que Pinazo mantuvo de manera constante durante décadas, casi como una obsesión, un proyecto personal que no le reportaba beneficios económicos, aunque sí que le reportó el reconocimiento de algunos de los artistas más importantes de su época, que lo consideraban un auténtico maestro, un auténtico pionero en este sentido. Es un proyecto que llevo a cabo con una obsesión personal, con una constancia, hasta prácticamente unas pocas semanas antes de morir. Yo ahora mismo no recuerdo ningún cuadro, por lo menos algún cuadro, un retrato importante datado más allá de 1912, cuando recibió la medalla de oro al mérito de las bellas artes, pero sí que tenemos constancia de dibujos, aquí podemos ver algunos, realizados unas pocas semanas antes de morir. Entonces, esa obsesión suya por permanecer en el espacio público, por estar moviéndose continuamente, por estar registrando sus experiencias, por estar registrando su visión, es algo muy característico de Pinazo. Y esto fue lo que motivó, en principio, este acercamiento a la exposición. El hecho de que hay un campo temático muy importante en Pinazo, que él desarrolla, insisto, de manera constante, con una voluntad férrea, muy desligado de lo que sería el mercado del arte o las posibilidades para él de vender obra a buen precio. La mayor parte de las obras que generó dentro de este campo temático simplemente no tenían valor en el mercado del arte en aquella época. Es decir, eran obras invendibles, eran obras que estaban concebidas como resultado de lo que hoy en día podríamos llamar un auténtico proyecto de investigación artística. Y es esta idea de proyecto de investigación artística que quiero desarrollar precisamente en los ámbitos, con las innovaciones que presentó en los ámbitos de la representación, integrándola con su propia experiencia. Quiero intentar pasar, sí, es que no… No funciona, no, no, está bloqueado… Sí, está bloqueado… Se ha quedado... Disculpad. Pero el cursor de desplazamiento... Ahora sí, sí, sí. De acuerdo. Bien. La primera sección de la exposición la he titulado Obstrucciones y traumas, basado en esta experiencia biográfica en su infancia. En el contexto veréis cómo hay un espacio de acogida que hace referencia a ese contexto en el cual él se crió una familia de clase artesanal, pero con muchas dificultades económicas. Ese contexto de las epidemias, él perdió a su madre a consecuencia de una epidemia de cólera. Unos años después perdió a su padre y a su madrastra en otra de las terribles epidemias de cólera. A ese contexto de la Valencia emurallada, a ese contexto revolucionario. Él parece ser que estuvo implicado precisamente en uno de los documentos que sacamos a la luz. Demuestra la implicación directa de Pinazo con la experiencia revolucionaria, con la revolución republicada federalista de Valencia. Que suscitó una durísima, una muy cruel represión y uno de los bombardeos más intensos que ha conocido la ciudad de Valencia. Una cruel represión que él pudo ver directamente porque se encarnizaron especialmente en la zona de la calle de Sagunto, la calle de Murbiedro, que se llamaba en aquella época, donde él vivía y que él pudo experimentar porque tenía muchos contactos y muchas vinculaciones personales con determinados personajes que estaban muy vinculados con esta ideología. Estas experiencias traumáticas de las epidemias de cólera, del espacio cerrado, del espacio obstruido, de los bombardeos, de la muerte. Configuran ese sustento, ese pozo en el cual él se crió. Tenemos algunos documentos, algunos se han mostrado ya en otras exposiciones, en otros catálogos, otros son inéditos, como por ejemplo este dibujo del convento de San Julián, que tenía justo enfrente de su casa, un convento que está derruido. Encontré este documento, este documento fotográfico, justo antes de la demolición, esta zona del ensanche de la calle de Sagunto, que corresponde a la zona del convento de San Julián, que él dibujó cuando tenía apenas 13 años, en ese momento dibujó también estos famosos zapatos, estas alpargatas sobre las cuales ya se han hecho interesantes estudios. Cuando él empieza a trabajar como pintor, tenemos una de las obras de la colección del Iván, un cuadrito interesantísimo que nos sitúa a Pinazo bajo esa influencia de la estética goyesca, que tende casi casi hacia lo macabro, es esa estética que después se conceptualizaría como la España negra, no en aquella época, en aquella época no se hablaba exactamente de la España negra, pero después se conceptualizó como esa estética expresionista de la España negra, este grupo legente a la entrada de un edificio, la influencia de Goya, por supuesto, de Leonardo Alenza, de Eugenio Lucas y más cercanamente de Francisco Domingo Marqués, que él reconoce que fue el primer personaje del cual pudo ver obra directamente y que actuó como una influencia motivadora. Pero, sin embargo, a pesar de estas experiencias traumáticas, Pinazo pudo redirigir su arte y poco después, hacia 1870, ya encontramos obras que apuntan hacia una percepción de su labor como artista, de su labor como pintor, en la búsqueda de ese sentido del paisaje abierto del espacio público como espacio de expansión. Y cuando hablo de espacio de expansión, hablo de espacio de expansión en dos sentidos. Tanto en el espacio de expansión como sinónimo de ocio, espacio público que la gente utiliza en su tiempo libre, en su tiempo de ocio, como también como sinónimo de lo que es puramente espacial, de aumento del espacio que uno ocupa. Y fue a partir de 1870, en una época muy temprana, cuando Pinazo empieza a proponernos estas visiones en las cuales el público, las multitudes, son los protagonistas auténticos del cuadro, la gente ocupa los espacios, incluso él diseña unas composiciones en las cuales nos reserva grandes espacios abiertos, nos trata los personajes incluso como manchas, esta indefinición de los personajes con esta composición de grandes espacios abiertos ante el público, las multitudes, nos está sugiriendo esa posibilidad de movilidad, esa disponibilidad del espacio público para ser ocupado. Y en ese sentido, Pinazo se mostró como un personaje que anticipó en bastantes años esa percepción del espacio público como espacio dispuesto para ser ocupado por las multitudes, para ser configurado por las multitudes, a través sobre todo de una temática que le interesó mucho durante toda su vida, la representación de la típica mascletá, aquí tenemos a dos de ellas, la genial mascletá del IBAM, la interesantísima mascletá que es propiedad del Museo de Bellas Artes de aquí de Valencia, o en este caso también una festividad del Domingo de Ramos, en los cuales ya apunta en fechas muy tempranas a esta concepción del espacio público que resulta absolutamente personal y resulta absolutamente novedosa y en la cual empieza a liberarse de toda esa herencia estética del mundo goyesco. A través de estas mascletás, ya en esta época, empezamos a ver estos recursos de la representación que Pinazo pone en marcha. Ya hemos hecho referencia a la indefinición de las figuras, ya hemos hecho referencia a la disponibilidad de los espacios abiertos, pero también especialmente a la representación del humo, que en este caso tenemos de una manera muy claramente representada. Figuras indefinidas que sugieren una capacidad de movimiento, espacios disponibles ante ellos, la preeminencia del humo, creo que todo eso está dispuesto ya desde épocas bastante tempranas, desde 1870 aproximadamente, para sugerirnos una tendencia a la creación de lo que llamaríamos hoy en día la imagen-tiempo, es decir, de la superación de la imagen estática del cuadro, de ese sentido de la pintura tradicional, de la representación bidimensional para producir obras ontológicamente estables, ontológicamente cerradas, totalmente acabadas. Pinazo estaba apuntando, mediante estos recursos representacionales, a la sugerencia de una temporalidad desplegada, o mejor dicho, una temporalidad en despliegue. Ya sabemos que el cuadro no tiene movimiento explícito. A partir de las obras podemos establecer lo que se llama un movimiento inferido. Y precisamente estas indefiniciones, esta preeminencia de los humos, estos espacios tan inciertos que parecen estar dispuestos para cambiar las situaciones, las disposiciones de las figuras en cualquier momento, que rompe con los principios de la definición, del buen perfilado, del modelado correcto, del dibujo exacto, que él criticó tantas veces, están precisamente dispuestos para apuntar a la búsqueda de la pintura y del dibujo como un medio para representar lo que sería la imagen-tiempo mediante una temporalidad desplegada. Quisiera, en este sentido, hacer una referencia a uno de los escritos, de los textos que se conservan en la Casa Museo de Pinazo, porque él lo dice de una manera bastante explícita. En uno de sus escritos hace una reflexión personal y dice, el arte no es perfecto, es bello. Lo que puede ser acabado no puede ser abstracto. Luego hablaremos, si hay interés, sobre la idea de la abstracción en Pinazo. Es más, sus sueños, sus inquietudes no están sujetos a metro ni guarismos. Una cosa acabada es igual a otra, como lo perfecto. Es más infinito el arte y solo la intuición puede comprender el misterio de lo que no tiene fin. Este objetivo de crear una representación que apunte a una percepción, a la representación de una experiencia de la temporalidad como un ciclo continuo, como un proceso continuo que no acaba, que rompe esa estabilidad ontológica de la obra pictórica tal como tradicionalmente se transmitía, que concentraba un tiempo condensado, es decir, que plegaba, recordemos el concepto del pliegue barroco. Pinazo está intentando superar este concepto de la representación pictórica o del dibujo, como esa condensación de tiempo que aparece plegado a través de las formas bien definidas y a través de los detalles. Intenta revertir ese sistema de representación por crear una temporalidad, por sugerir una temporalidad desplegada, una temporalidad en despliegue, una temporalidad en movimiento, una temporalidad en continua evolución. Y de ahí viene el hecho de que cuando llega a Italia descubre la fascinación por los espacios públicos de Italia, comienza, como se podrá ver en algunos de los cuadernos que están en la exposición, comienza a desplegarse como un observador compulsivo de las calles y comienza a registrar mediante sus tablillas, que no tenían como finalidad cumplir con las exigencias de la pensión que la Diputación de Valencia le había otorgado, porque la pensión de la Diputación de Valencia implicaba que él realizara cuadros de género tradicional, sobre todo cuadros históricos. Y de hecho, Pinazo estuvo trabajando en cuadros que enviaba a Valencia como prueba de que estaba aprovechando, de que estaba aprendiendo las lecciones de los grandes maestros, pero paralelamente a esta actividad de aprendizaje, de desarrollo sobre los géneros tradicionales, Pinazo estuvo en Italia entregado de manera casi constante al callejeo, al paseo por los espacios públicos y al registro de los espacios públicos. La gran mayoría de los dibujos y de los bocetos que él tomaba no se transformaban después en ningún cuadro, por lo cual estos dibujos, esta actividad dibujística de Pinazo no estaba vinculada a lo que tradicionalmente entendemos como la realización de estudios previos o la realización de esbozos, parecen que eran una obra y un formato que tenían una validez per se, eran para él un objetivo de producción artística. Y la prueba de ello es que muchos de los dibujos, esto ya lo observó en su día Manuel González Martí, muchos de sus dibujos están firmados, cuando, insisto, era un material que no tenía ningún valor en el mercado del arte de aquella época, él los reconocía como obra propia, como obra con interés propio. Y aquí comienza a desplegar también en sus dibujos el recurso a la mancha, que aumenta esa indefinición de las figuras, el recurso a la línea múltiple, que crea esa sensación de movilidad, como si estuviera captando con cada una de las líneas una posición determinada de una figura y como si mediante las líneas múltiples estuviera representando la evolución de las posiciones, de las diferentes posiciones en el espacio de las figuras que él retrata. Comienza a explotar sistemáticamente estos recursos gráficos, la mancha, la línea múltiple, al igual que ya lo veremos después, como la línea sintética, pinazo gráficamente contiene y desarrolla recursos muy diferentes a lo largo de su carrera, esa línea sintética que nos marca la línea de movimiento dominante, la línea de tendencia dominante, es una línea también muy escultórica. Como veis en las tablillas que realizó en Italia, con unos cuantos toques, está demostrando esa capacidad de temporalizar la imagen, esa sugerencia de una temporalidad que se está desplegando ante nuestros ojos, los espacios vaporosos, estas atmósferas nebulosas, no son los celajes tradicionales del paisaje tradicional, sino que crean ese fondo de indefinición sobre el cual las figuras como manchas se presentan en una posición, pero nos sugieren la posibilidad de cambio, la posibilidad de dinamismo prácticamente continuo, esa temporalidad totalmente desplegada. Claro, en ese caso, pinazo está sometiendo su representación a un régimen de intensa inestabilidad y es precisamente este hecho de la inestabilidad en la representación de pinazo lo que le otorga en el campo temático del espacio público esa aportación tan terriblemente novedosa. Y es en ese sentido de sugerencia de inestabilidad de las figuras, inestabilidad de las escenas, de posibilidad de cambio continuo, de temporalidad desplegada, la que está dando a pinazo esa función de auténtico pionero desarrollándose en el campo del espacio público. Es esta inestabilidad la que le sirvió para que la reconocían especialmente los pintores que tanto lo admiraban. Esto puede ser interpretado como un lugar común, pero en el caso de pinazo es una verdad absoluta. El hecho de que pinazo es un pintor de pintores. Fueron los pintores los que más le admiraban. Mientras estos códigos no encajaban bien con los parámetros de interpretación y de juicio de la crítica artística o del mundo académico de su época, los pintores sí que estaban captando perfectamente todo este tipo de innovaciones y toda esta radical novedad que residía en la voluntad de pinazo de representar de esta manera, integrándola con la experiencia y precisamente en todos sus recursos técnicos que aplicaba tanto en las tablillas como en los dibujos que hacía en las anotaciones. Basta recordar para que hasta qué punto los pintores reconocieron esta capacidad innovadora de pinazo. Declaraciones, por ejemplo, de Antonio Fillol, que él se consideraba, Antonio Fillol se consideró siempre un discípulo de pinazo, en la nota necrológica que escribió, es un documento ya muy conocido, es un documento estudiado que está publicado ya anteriormente. Pinazo en la nota necrológica que escribió tan solo un día después de haber muerto Fillol, la nota necrológica que escribió tan solo un día después de haber muerto su maestro pinazo dijo, ¿quién no le ha visto entre espasmos de aterrante asfixia? Él padece que padecía una bronquitis crónica muy intensa. ¿Quién no le ha visto entre espasmos de aterrante asfixia y sudores como la nieve de fríos? En el quicio de alguna puerta divinizar un apunte del último porrat o de alguna fiesta netamente valenciana. No busquéis en los grandes lienzos del maestro su alma, buscadla en esos ligeros apuntes donde su espíritu se vertía por entero en los lienzos sin terminar. Esta captación de Fillol tan brillante de la importancia de lo inacabado que está reconociendo Pinazo o que reconoce Pinazo en otras anotaciones suyas, cuando dice casi casi no en un sentido metafísico. Dice las cosas se enlazan de tal modo que no hay sentir y no se puede seguir la huella de lo que acaba y lo que empieza. Las cosas no empiezan ni acaban. Es todo el todo que ni es más ni menos que menos y más. En el espacio que es el tiempo se funden los pensamientos y se casan inmensos. Parece que su discípulo Fillol supo captar perfectamente cuál era el alma, la preocupación fundamental de Pinazo y su ubicación y su dedicación al espacio público. Precisamente también nos informa Joaquín Sorolla, que en su discurso, el discurso que Sorolla escribió para su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, que se leyó oportunamente, puesto que Sorolla murió antes de poder leer el discurso, dedicó unas líneas como homenaje a Pinazo, a quien consideró también su maestro. Dijo Sorolla de Pinazo, Pinazo estaba en todas partes, sin abandonar jamás su caja de apuntes. Veíasele en las fiestas, en los mercados, en la playa, descubriendo y persiguiendo los encantos del arte popular. Y quizá fue el maestro que en tal sentido trabajó más de todos los de su época. Este reconocimiento que vino de determinado. Ya lo veremos también, especialmente en el último capítulo, la dedicación exclusiva a esa creación, de esa auténtica corriente de integración entre su representación sistemática, su ejercicio sistemático artístico, que nos aproxima mucho al concepto de un artista totalmente contemporáneo y de integración también con su experiencia, la experiencia colectiva de las multitudes en los espacios públicos, pero también su propia experiencia, su propia agencia como participante en estos encuentros, en estas ceremonias de los espacios públicos. Otro elemento que quería aportar y que está presente de alguna manera en la exposición, se dedica un apartado exclusivamente a ello, es la idea del nuevo régimen de visualidad contemporáneo del cual se hace cargo Pinazo. Habíamos comentado esta idea que propuso Javier Pérez Rojas de la analogía entre algunas de las obras de Pinazo, en concreto la salida de Misa de Godella, que es de la colección de aquí del IVAM, que está en la exposición, que veremos, y escenas cinematográficas. Yo creo que más allá de una analogía, es una auténtica homología, es una relación de homología, es decir, se producen obras de formatos distintos, pero comparten una misma estructura, comparten un mismo origen, una estructura de visualidad, la estructura de visualidad de los nuevos medios, de la imagen-tiempo, que están implantándose en el imaginario popular antes de la aparición del cine. Veremos en la exposición cómo tenemos muestras de estos espectáculos ópticos, las linternas mágicas, en los cuales se producían, sobre unos escenarios físicos estables, el desplazamiento de figuras. Se creaba, por tanto, una imagen-tiempo en los espectáculos de las linternas mágicas, que también se transferían a nivel ya más individual. Los tutilimundi, que muchos, digamos, personajes que llevaban unos cajones con unas transparencias sobre las cuales se desplazaban unas figuras y producían esa sensación de movimiento y que se podían contemplar de manera individual. Esto es uno de los que se conocen como antecedentes del cinematógrafo. Esto existía antes del cine, al igual que los espectáculos de fotografías proyectadas en diapositivas que se iban fundiendo una con otra, que se iban disolviendo y que fueron muy populares en aquella época y se conocían como los cuadros disolventes. También tenemos una muestra de estos espectáculos ópticos de los cuadros disolventes. La primera, la linterna mágica, gracias a la colección del Museo del Ginema de Girona, y la segunda, la de los cuadros disolventes, gracias a la colección de González de la Huebra de la Filmoteca de Castilla-León. Esto crea este régimen de búsqueda de disolución de la estabilidad de la imagen artística, de una imagen que está en continua descomposición y, por supuesto, también en continua recomposición. El interés de Pinazo por los espectáculos públicos queda registrado, por ejemplo, en Roma, en este dibujo que tenemos arriba, la representación de los espectadores, pero también su experiencia como espectador. Cuando estuvo viviendo en Madrid, él desarrolló un trabajo durante unos años de profesor en Madrid. Él vivía en la calle San Vicente de Madrid, muy cerca, al otro lado de La Manzana, estaba uno de los cines más famosos de Madrid. En aquella época se llamó El Coliseo del Noviciado y él tiene bastantes dibujos sobre El Coliseo del Noviciado. Algunos de ellos, yo estoy convencido, aunque esto en estos momentos no estamos capacitados para demostrarlo, a no ser que encontráramos algún documento explícito, algún relato explícito, en este momento yo estoy convencido que estos dibujos que realizó sobre El Coliseo del Noviciado los tenemos, bueno, señalando en los tres dibujos de debajo, incluso los podía haber realizado, los podía haber dibujado cuando estaba él a oscuras en el cine, contemplando las proyecciones cinematográficas, intentando captar esa velocidad, esa imagen en continua descomposición y en continua recomposición, esa auténtica obsesión por la imagen-tiempo, que en algunas obras se traspasa a esa concepción calidoscópica del color, esa concepción de la mancha que parece que rehúye un espacio predeterminado y parece que busca una situación que podía ser sometida a un régimen de cambio, que podía ser la genialidad de las composiciones pictóricas de Pinazo, es que parece que las percibimos como una obra magistral, pero si las analizamos, parece que las manchas y las disposiciones de los colores podían ser totalmente intercambiables, lo cual crea un efecto virtual casi calidoscópico, como en este magnífico paisaje con figuras, estas escenas de los paseos, que nos habla de ese sentido, y por supuesto, otra vez, el tema de la mascletá, el tema con esas masas vaporosas de las cuales parece que se está desplegando un proceso, un proceso de expansión, un proceso de continua dinámica, un proceso de continuo cambio. Y esto, de alguna manera, viene a culminar en la cuarta sección de nuestra exposición, que hemos llamado Corrientes y Fluidos, es la sección que dedicamos a la exposición de las obras de Pinazo, en las cuales aparecen grupos de gente numerosos, aparecen los protagonistas, son las multitudes. Y lo digo en plural, las multitudes, prefiero el término en plural antes que el término en singular, precisamente por esa diversidad, por ese despliegue. Y es en este capítulo donde tenemos, otra vez, recursos absolutamente magistrales que nos hablan, nos sugieren figuras en continuo desplazamiento, en continuo movimiento, esta incertidumbre de las posiciones. Tenemos los casi 200 dibujos que él captura en sus experiencias en el espacio público. Sabemos por los testimonios que hemos comentado antes, especialmente el de Sorolla, que iba a todos lados con su caja de pinturas y con sus libretas de apuntes para capturarlos. Y sabemos por qué en estos dibujos Pinazo renuncia a controlar la escena, a crear una escena bajo el punto de vista predominante y exclusivo del artista, este ideal cartesiano de la res cogitans, estableciendo un dominio sobre el espacio, sobre la res extensa. Pinazo adopta una actitud terriblemente moderna porque renuncia a esa situación de privilegio y adopta la estrategia de la inmersión. Se atraen las corrientes de las multitudes, le atraen esos mecanismos por los cuales las multitudes están ocupando el espacio público, están dando sentido al espacio público, están configurando, de hecho, al espacio público. Pinazo no entiende cómo actualmente se hace. Quiero decir, en ese sentido, los conceptos que nos está diseñando, que nos propone, por ejemplo, Félix Duque, cuando hace las reflexiones sobre el espacio público, serían muy fácilmente aplicables a la obra de Pinazo. Él no entiende el espacio público como algo predeterminado, como una escena fija en la cual la ocupan eventualmente los protagonistas, la gente, sino que es la gente la que configura el espacio público. De hecho, en muchas de las representaciones, Pinazo no se dedica, elude la representación de los marcos arquitectónicos, de los elementos fijos del espacio público y se dedica precisamente a captar los elementos móviles, la gente moviéndose por ellos. En este caso vemos el recurso gráfico magistral a la línea sintética, por ejemplo, en esta figura del cura. Yo he contado que es una figura que está dibujada con 11 líneas. Esta línea sintética que nos está demostrando precisamente esa capacidad de sugerencia del movimiento. Las líneas de las tres figuras muchas veces representa a los personajes en el espacio público vistos de espalda. Es él el que los persigue. En otros casos vemos que hay un espacio que deja voluntariamente vacío. En estas perspectivas de los espacios, de los personajes vistos desde detrás, desde la espalda, en estos recursos a la composición, mediante los cuales Pinazo deja muchas veces estos grandes espacios vacíos, está inscribiendo virtualmente su presencia. Está renunciando a hacer una recomposición imaginaria en una escena que él ordena y está manifestando, está recordándonos que esto es la inscripción del momento en el cual él se inscribía en estas corrientes, en estas multitudes. Algo que le fascinaba, le fascinaba totalmente. Aquí tenemos también algunos de los elementos, por ejemplo, donde hace anotaciones de los acontecimientos que estaban pasando en ese momento. Otro rasgo terriblemente contemporáneo. La forma de entregarse al azar, a lo indeterminado, a la evolución de los acontecimientos que él no puede controlar. Esta escena donde dice, por ejemplo, lloviendo. O la escena donde recoge a los personajes con estas líneas múltiples que nos están indicando los posibles movimientos, con unos fondos arquitectónicos muy sucintos que simplemente nos indican que es un espacio urbano. Aquí, por ejemplo, este dibujo que se llama Traca en Casa Meua, en el ensanche de la calle Murbiedro, era la casa... Seguramente él no vivía allí, porque en Valencia vivía en la plaza Cisneros y tenía su casa, obviamente, en Godella. En Madrid vivía en la calle San Vicente, tenía otras residencias. Él ya no vivía en la casa de la calle Murbiedro, actualmente de la calle Sagunto, pero consideraba eso su casa porque fue su casa de origen, donde se crió como niño, donde vivió también en la misma calle vivía su abuelo, que lo acogió cuando sus padres murieron. O esta sensación de las masas como un auténtico torbellino, como una auténtica energía que ocupa, que se expande, que posee todo el espacio público en una lógica de una auténtica psicología colectiva y que se impone precisamente sobre la lógica individual. Este tránsito que Pinazo manifiesta también del concepto de las multitudes, que funcionaba mucho en la época romántica, como conjunto de individuos que podían ser separados de las multitudes, que podían ser fácilmente identificados, que podían ser fácilmente discernidos, por ejemplo, que da lugar a la origen y al procedimiento de la figura del flaner. Flaner es el personaje que se sumerge en las multitudes, pero que se dedica a detectar individualidades que tienen alguna especificidad interesante. El flaner extrae individuos de las multitudes. Sin embargo, Pinazo supera, como algunos personajes de su época, ese concepto de la disgregación de la multitud en individualidades, supera ese concepto y apunta precisamente a la dinámica inversa, a la constitución de las energías colectivas de las multitudes a partir de la agregación de individualidades. Por eso, normalmente representa a los personajes sin rostros. No le interesa definir individuos concretos, sino le interesa definir esta energía, este cuerpo, como diría, por ejemplo, Antonio Negri, estas corrientes de afectividad que atraviesan y que dan sentido a las multitudes, diferenciándolo de las masas. La masa es algo más informe, es algo que se mueve de manera más mecánica. Sin embargo, la multitud se mueve a partir de corrientes de afectos, de intereses comunes que atraviesan a todos los individuos y que acaban impregnando a todas las individualidades. En ese sentido, sí que tiene unas ciertas conexiones con este moderno concepto que estableció en la época, por ejemplo, Gustave Le Bon, el sociólogo Gustave Le Bon, o el escritor Raimón Casellas, en su obra Les Multitudes. Quisiera leer un extracto de la introducción que escribió Raimón Casellas, quien por cierto conoció a Pinazo, porque hizo, Raimón Casellas escribió críticas de algunas de las exposiciones en las colectivas en Barcelona, en las cuales participaba Pinazo. Raimón Casellas dice en la introducción de su libro, de su colección de relatos, Les Multitudes. Dice, cal notar que los hombres muden de espírit, tan buen punto formen unión. Es una metempsicosi que tothom pot veure, per poc que es pari a mirarla. Una criatura placébola en la intimidad es de ver irada cuando se congrega en irades multitudes. L'apocat se torna heroic amb els heroics i el valent poruc amb els porucs, el prudent gozat i l'atrevit cautelós. Sembla que cadascú abdiqui poc o molt de la seva anima per procamarne una de nova, que és l'anima de tots plegats. Esta lógica que està enunciando Raimón Casellas, de ese espacio de la colectividad, de ese espacio psicopolítico, nos está apuntando a una percepción que hoy podríamos conceptualizar como una auténtica percepción biopolítica. Biopolítica en el sentido porque lo que está diciéndonos precisamente está analizando los comportamientos sociales de las multitudes en el espacio público y está analizando también estos comportamientos dirigidos a través de las costumbres, a través de los rituales. A Pinazo le fascina especialmente esta ocupación de los espacios públicos de las multitudes en los momentos en los cuales una sortija en Godella o la fiesta de les fadrines en Almásera o el carnaval o la fiesta de San Blas. Estos rituales colectivos son los rituales a través de los cuales el poder recurriendo a las tradiciones canaliza esta energía de las multitudes. No estamos proclamando. Pinazo no era exactamente un filántropo ingenuo. Encontramos algunas anotaciones de Pinazo que resultan más bien muy pesimistas respecto a la percepción que tenía de las multitudes. En un momento dice, la mayoría es siempre la mayor ignorancia. Las masas van contra el sentido común. ¿Cómo han de saber lo que el sabio si todos lo ignoran? A pesar de esta percepción negativa de las masas, él se sentía atraído de manera compulsiva a integrarse en estos espacios de la experiencia, de la configuración de lo colectivo. Otra anotación que dice, y en la cual él reconoce el difícil papel que él se autoasignaba. Algo que hoy en día podríamos categorizar como una actitud etnológica o casi casi antropológica de observación participativa. Dice Pinazo en otra anotación. El vulgo siente el arte, pero no tiene ni la educación social ni familiar. Así que menosprecia al artista. Hasta el insulto, con palabras y hechos, no dejándolo trabajar en la calle. El tío ese, ¿qué fará? Dice textualmente en alguna de sus anotaciones. Es decir, él es consciente de que el rol que él se ha autoasignado en estos espacios públicos no es fácilmente comprensible por parte de las multitudes. Él es consciente de la novedad que está presentando, que la gente no está acostumbrada a ver a un señor anotando continuamente lo que están haciendo en estos lugares de encuentro colectivo, en estos lugares regidos por una lógica heteronómica, más que puramente autonómica. Las multitudes obviamente no son autónomas. Él no cree precisamente en esta experiencia tan positiva, en esta percepción tan positiva de las multitudes que ya empezó a diseñar Spinoza cuando nos hablaba del concepto de libera-multitudo. Las multitudes tienen que ser libres. Él no cree exactamente en la libertad de las multitudes, pero sí en la capacidad de las multitudes para crear corrientes de energía, para integrar y esa atracción en la cual él se ve integrado en un régimen que explora los límites desde la representación, desde la tradicional representación basada en la mimesis, hacia unos procedimientos de la representación que implican la participación activa de la persona que representa dentro de los hechos que están representados y la configuración también, la agencialidad, la capacidad de influenciar de la propia persona que está representando dentro del espacio común, dentro del acontecimiento común. Aquello que se conoce como la metexis, el tránsito de la mimesis de Pinazo hacia la metexis estuvo en uno de los, es una de las cuestiones en los límites de la representación, entre límite de la representación y la experiencia que él intentó integrar obsesivamente en las representaciones de las multitudes en los espacios públicos. Muchas gracias. 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 Gracias.